Canal 6 TV Es muy importante para esta administración que me toca encabezar el poder recabar la opinión de diferentes estructuras sociales, de diferentes ciudadanos en temas muy particulares, en temas muy importantes que se están dando en los cuatro foros que se están realizando. El día de ayer que se llevó a cabo el primero, hoy que es más particular del municipio seguro y protegido. Municipio seguro y protegido fue el nombre del segundo foro que se realizó en la explanada municipal de Ixtapaluca, en donde más de 100 participantes plantearon diversas propuestas para mejorar la seguridad en cada una de sus comunidades. Fueron colocadas cinco mesas de diálogo en donde se debatieron temas como la seguridad pública y tránsito, protección civil, derechos humanos y procuración de justicia, prevención del delito y violencia contra las mujeres. Un tema bastante fundamental y prioritario en cualquier agenda pública, puesto que hoy en día es una de las necesidades más importantes que existen en el país. No hay municipio, distrito, estado o inclusive país en el mundo que no atente o no busque reducir los índices de criminalidad como lo es este municipio. Instalación de más cámaras de seguridad, mejorar alumbrado público, mayor presencia policíaca en las calles, fueron algunas de las propuestas de los participantes en la mesa de seguridad pública. En el caso del tema de protección civil, se dieron algunas explicaciones del cómo tener de manera adecuada instalaciones de gas en los hogares y qué debe hacer la ciudadanía en caso de alguna emergencia como sismos e incendios. La alcaldesa Marisela Serrano Hernández participó en cada una de las mesas de diálogo en donde escuchó las demandas y propuestas dadas por los habitantes del municipio. Verdaderamente impresionantes los ejercicios que se están efectuando para tomar en cuenta lo que es la participación y voto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hablar de la seguridad pública y ciudadana no es desde un punto de vista lineal, sino es transversal, donde cada uno de los involucrados, ya sea afectados o responsables de la misma, puedan participar para generar las respuestas y soluciones a las temáticas y problemáticas que nos afectan dentro de la vida cotidiana. Si te interesa participar, aún puedes hacerlo en el próximo foro que se llevará a cabo el próximo 22 de febrero en las inmediaciones de la Plaza Cortijo, en donde el tema a exponer será Planación Urbana y Ordenamiento Municipal. Reportando para Canal 6, David Camargo.